El Johnny lo hacíamos en radio, ¿no? Pero era otra historia. El Johnny lo... Pues se inventó como pretexto nada más para jugar con los otros personajes. Don Peppolo de Shakira. Pero lo dejamos descansar mucho tiempo. De hecho, pensé que ya jamás lo iba a sacar. Y ahora el Mochi Retroactivo yo ocupaba... Quería hacer reportajes de lugares que ya no existen. Como los cines que ya no existen. Pues el Ibaso que ya no se hace. Y sentía yo que iba a ser muy aburrido si iba yo como Carlos Rodríguez. No, pues aquí estoy en la Leiva y pues aquí ya nos hace el Ibaso y no sé qué. Entonces digo, pues voy a revivir al Johnny y voy a inventar que el Johnny es un... Es una persona que se fue muy plebe a principios de los noventas a Estados Unidos y regresa en la actualidad y ya no hay nada de lo que... Ya desapareció de lo que a él le tocaba vivir en aquel entonces. ¿Cuál era la historia del Johnny original? Entonces... El Johnny original... Era un rebotador. El Johnny original siempre decía a Don Pepo que era un cholo que se fue a Estados Unidos una semana, güey. Y regresó como gringo, güey. Y regresó de pocho. Sí, güey. Y ahora al Johnny yo lo manejo que se fue a principios de los noventas y regresó. Y ya no hay nada de lo que él vivía. Le tocaba vivir aquí en los mochis. Pero pues trae todavía el acento así medio gringado que tarde o temprano se le va a quitar, güey. O sea, se le va a quitar. Se le puede quitar. Porque sí, a veces... Siento que no se me entiende nada cuando el Johnny habla así. Como gringo. Pero esa es la onda del Johnny. Lo sacamos otra vez porque ocupaba yo meter un poco más de variedad o de drama al asunto para que las historias se pudieran ver mejor. O sea, no salía así yo. Ah, pues aquí estamos en el Hotel Colinas. Aparte, visualmente sí llama la atención pues ver a alguien con el cabello de colores, con los lentes, con el cabello de la banda, vaya. Sí, pero mucha gente piensa que es un gringo, ¿no? O sea, el Johnny es mochitense. Nada más que se fue y regresó y pues anda reclamando lo que ya no existe. Lo que ya no existe. ¿Y qué experiencias te has llevado con los reportajes de Johnny? O sea, ¿cómo ves la aceptación de la gente tanto en persona como en videos? O sea, ¿cómo fue el abordarlo primero y luego ver cómo funcionaba? No, al parecer ha tenido buena aceptación. De hecho, me preocupa que no tenga ¿cómo se llama? Haters. O sea, los haters son buenos en la vida de cualquier influencer porque de alguna manera te dicen que pues que estás la gente te está viendo y de alguna manera pues hay gente que le gusta joder la vida nada más porque sí, güey. Porque mejoran tu contenido tu cócice tu algoritmo. Yo siento que los haters es gente que probablemente le gustaría hacer lo mismo algo por el estilo y no lo hacen por X o por Y no sé. Entonces, pues de alguna manera se desquitan ahí hablando cosas pues siendo un hater. Yo siempre eso he visto pero sí he tenido muy pocos haters y eso me ha preocupado y sí muchos comentarios de ¡Ay, qué buena onda el Johnny! ¡Ay, que el Johnny vaya a tal lugar! O sea, sí la gente participa pues ¿por qué no hacen un reportaje de eso? ¿por qué no hacen un reportaje de aquello? O sea, sí ha habido interés y este y las pocas veces que va a un evento público, güey pues la gente lo reconoce le gritan el Johnny y se toman fotos con él y todo el rollo. A ver, ¿dónde podemos poner al Johnny aquí? ¿Lo busco en la página Mochis Retractivo? Sí Mochis Retractivo Mochis Retractivo de hecho vamos a estrenar la pantalla no hacemos mucho contenido del Johnny porque hace un calor aquí en los Mochis y este bueno, eso fue ajá mira, pues ahí fue hizo un en vivo güey de las noches retros querido Johnny es el personaje de Johnny ¿cómo nació la estética visual? o sea, ¿cómo fue la decisión de la de la opción obviamente es disfrazar la identidad original del actor cosa que no me ha resultado porque la gente sabe sin peluca sin lentes el Johnny ¿dónde está? la peluca ¿dónde la dejaste? pero ¿es del Johnny? no güey de hecho en Mochis Retractivo ya no te vas a encontrar muchos videos del Johnny ya te cansaste no, no, no güey este hice una página que tampoco no le hemos puesto mucha atención ya ves que con esto las infracciones por originalidad de contenido todo ese rollo he estado borrando muchos videos de Mochis Retractivo y muchos de los videos que se han editado con el Johnny les hemos metido música y digo yo a lo mejor esta música es la que te está fregando ahí la vida entonces hemos bajado muchos videos del Johnny de Mochis Retractivo y la idea es subirlos a YouTube porque en YouTube si te dicen sabes que este video tal canción es la que ahí está dando lata entonces probablemente si los volvamos a subir porque muchos de los videos de Johnny que se hicieron muy populares como es el de Leibazo el de la mujer de blanco el del Colinas es la mujer de blanco creo que está todavía no recuerdo yo lo vi en YouTube no sé si lo vi en Facebook haya estado el de Johnny buscando a la mujer de blanco si lo subí recientemente a YouTube pero los primeros que hizo Johnny que fueron los que pegaron más de Leibazo del Hotel Colinas creo que esos ya los bajé y no los he vuelto a subir a YouTube no estoy muy seguro o lo buscamos pero si la idea la idea es si seguir haciendo más contenido de Johnny a veces lo que me impide es el calorón es una persona que suda mucho y te pones la peluca y más show ¿cuál le pondría Johnny Retroactivo? no tiene no tiene ningún apellido o sea no una conjugación o sea no era como un chiste en plan Johnny mentero Johnny no yo pienso que entres mejor al canal de Muchis Retroactivo de ahí de YouTube y ahí lo vas a encontrar porque no he subido muchos Muchis Retroactivo ahí está vamos a buscar Johnny si Johnny busca la mujer de blanco pero debe haber otros creo que subí métete al canal mejor ¿cuándo tiene el canal en YouTube vigente? empezó primero en Facebook ¿no? si lo hice hace mucho el canal en YouTube y no le mira ahí está el del Hotel Colinas no sé si el del Leibazo con el Drone City también si en Perdiado ah si si no no digo no he subido muchos o sea el canal ese lo hicimos hace mucho Lalo España en el Fantasy Lalo España este lo hicimos hace mucho el canal pero de un tiempo para acá yo creo que hace dos meses ya empezamos a otra vez a subirle contenido al canal de YouTube porque esa es la idea también movernos por YouTube porque originalmente te digo Facebook fue prácticamente no se puede si Facebook fue prácticamente para mí un suerte o un accidente que solito llegaron los seguidores una casualidad en dos meses ya había ahí 5 mil seguidores o sea 8 mil seguidores y sin querer ¿cuántos videos no eras muy constante entonces en Facebook o si no si era constante o sea si lo hacías con intención de ser constante en la cuestión de generar contenido lo que pasa es que el contenido pues eran los videos que yo capturaba pues no era este video pero no decías este día o cada semana voy a subir uno o sea nunca fue con esa intención nomás lo que ibas haciendo lo ibas subiendo o como era si lo que iba capturando de los VHS o sea esto está padre lo voy a subir y como vi a los buenos comentarios pues de alguna manera como que eso te ayudaba a seguir subiendo pero no por la onda de buscar popularidad o monetizar nada de eso pues ya cuando se dio la oportunidad de monetizar pues órale adelante ¿cuánto es la capacidad de o sea cuánto era lo máximo que podías grabar? porque me imagino que también el hecho de tener 500 VHS pues no te daba el tiempo muchas veces a ponerte a ver completamente una cinta o como era o sea como te lo repartías el chutarte tanto lo que pasa es que pues la mayoría de los VHS pues tienen aquí algo de lo que probablemente esté grabado a veces agarro un cassette y no veo nada interesante y lo quito y agarro otro de hecho hay muchos cassette todavía sin explorar es un poco desordenado probablemente aquí dice Movie Awards antes se usaba mucho grabar con la bicocetera programas de televisión entonces a mí me gustaba mucho esta entrega de premio los Movie Awards entonces yo los grababa y al rato me ponía a verlos una y otra vez entonces no sé si si aquí está grabado el Movie Awards o hay grabado otras cosas porque de repente le sobra cinta al cassette y lo agarraba y ya no la notaba y eso es la sorpresa que me da con la que me he topado pues que de repente veo que ah Movie Awards y lo pongo y nada yo grabando y algo que ni me acordaba pues si algo raro cosas personales también si 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 si